Bienvenidos a tu canal informativo. Mávila Huertas recibe primera dosis de la vacuna. La periodista en sus redes sociales compartió una imagen del momento de su inoculación. Lo logró. Al igual que muchas personalidades del medio, Mávila Huertas por fin pudo recibir su primera dosis de la vacuna. A través de sus redes sociales, la periodista publicó una fotografía donde aparece en el centro de vacunación junto a la enfermera que la inmunizó. Vacunada, escribió la conductora de TV sobre la instantánea que compartió en su historia de Instagram. Hace unos días, la comunicadora se ausentó de cuarto poder por presentar problemas de salud. En el momento, cuando todavía era conductora del espacio periodístico, fue reemplazada por Melisa Pechera. Estoy aquí parada frente a usted con el compromiso de llevarles hoy un programa equilibrado, respetuoso, honesto, periodismo, honesto, con el que sé hacer y quiero hacer, expresó su reemplazante de Mávila Huertas. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo.